El que quiera seguirme, conducido por el sacerdote Freddy Solano. En este día yo quiero invitarlos a que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en la vida de cada uno de nosotros. En nuestra vida siempre hay una oportunidad de amarnos, de reencontrarnos, de tener una confianza plena en nuestra capacidad, nuestra manera de percibir las cosas, como también la manera de adquirir conocimiento y otra situación de actuar ante las diferentes realidades de la vida. Y por eso es importante que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la vida de cada uno de nosotros, podemos entender que cada uno de nosotros tiene un potencial, un fundamento humano que Dios nos ha dotado y que nos ha dado. Y por lo tanto tenemos esa expectativa y esa oportunidad de crear y ser buenos emprendedores con nuestra propia vida. Crear una experiencia, una oportunidad única donde el futuro sea siempre una oportunidad para crecer, una oportunidad para avanzar. Y dentro de ese entorno, sea cercano o sea lejano, debemos siempre sentir esa plena autoconfianza que puede haber en la vida. Por eso cuando nosotros encontramos que siempre tenemos algo por hacer y que debemos hacer siempre lo mejor, encontramos el verdadero significado de nuestra vida, que es prosperar aprendiendo, prosperar educando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras obras. Y sobre todo que tomarnos nuestra vida en serio, tomarse la vida en serio no es solo ser una persona amargada o complicada, sino que al contrario, tomarse la vida en serio es una persona crítica, racional, que encuentra fundamentos en la misma vida, que siempre está sacando provecho de todas las situaciones y que por consiguiente está siendo una persona de éxito, una persona que triunfa, una persona que goza de todos los momentos de la vida, por eso es una persona que confía en sus propias habilidades, la persona que confía en esas capacidades de aprender, de conquistar algo nuevo cada día, esa persona que evita a toda costa el afán del perfeccionismo, pero que lucha a través de las realidades para encontrar algo nuevo de aprendizaje, para crear y sentir que no es perfecto, ni que va a ser perfecto, pero que busca trascender, que busca ser alguien en la vida. Por eso durante este día yo quiero invitarlos a que contemplemos esa práctica cotidiana que es totalmente la vida en sí, la confianza en nosotros mismos, para que podamos adquirir ese potencial y sobre todo darnos cuenta de ese gran potencial que Dios nos regala para ejercer nuestra vida con autoridad, con libertad y sobre todo con una vida totalmente enfocada hacia el triunfo. Bendecido un día para todos. La convivencia es el arte de hacer que los demás se encuentren bien con uno. Vive junto a Vicinirida TV. En junio, el valor de la convivencia. Vicinirida TV presentó Visítanos en nuestro portal oficial.